¡No pare, sigue, sigue, no! ¡No pare, sigue, no! Quiero ver el aliño despacito Me lo mexí en el golfillo Tengo descarado Y me digo, oh, duro descansado Quiero ver el風atón Y de seguida se la llevó de mi lado ¡Oh my God! ¡No pare, no! ¡Oye! ¡No pare, no! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Oh my gosh! ¡Ja, o今日ás! ¡Y no te prometí! ¡P fired,упro que el futuro! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!